Suscriptores míos, participen en el torneo de Friday Night Funky que le vamos a hacer con mi amigo que se llama M. Colombiano Que vamos a hacer el torneo de Friday Night Funky Y si, está en el link de la descripción para que participe Y quien me gane puede participar lo que quiera, jugar más y siempre Bueno, le dejo el link de la descripción, el Discord, participe y todo